TUDEI está enfocada a todo tipo de clínicos, clínicos de hospital, que trabajen en hospitales, como en atención rural, para todo tipo de profesionales, incluso para profesionales de enfermería. Vale, vale, vale. Pero hay acceso en todo el Sistema Nacional de Salud, tiene acceso a TUDEI, y a tanto hospitales como atención primaria. Hoy lo que ocurre es que queríamos dirigir un poco los contenidos a atención primaria. Vale, vale. Sí, sí, pero se pueden hacer búsquedas de todo tipo, ahora lo veréis. Vale. ¿Y os parece, pues, paso a compartir la plataforma? Perfecto, Teresa, ya estamos grabando. Vale, perfecto. Pues, un segundo. Primero de todo, muy rápidamente, os voy a enseñar a modo de curiosidad. Estos son los temas más buscados en Andalucía desde este año 2022. ¿Lo veis bien? ¿Veis bien? Un poco pequeño, un poco pequeño, Teresa. Un momento. A ver si lo puedo hacer más grande, un segundo. Un segundo. Tiene que compartir ventana en la acción de… Bueno, si no, comparte todo el escritorio de circuit. Espera, a ver, un segundo. No sé por qué me sale en la otra pantalla del monitor. Bueno, a ver, un segundo. Un momento. ¿Lo veis ahora? No. No, no. Yo creo, Teresa, que si lo lees… Vale. Si lo lees. Sí. Vale. Vale. Compartes, o lo leo, comparte pantalla, aunque lo veamos pequeño, porque ahora mismo no vemos la presentación. A ver, ¿lo veis ahora? ¿Veis? No, los primeros no. ¿No? ¿No veis mi pantalla, el PowerPoint? Sí, pero… Sí, pero… Está bien invertida, si vemos que el primero es sobre el último. Ya, el pequeño… Ahora, ahora, ahora. Sube hacia arriba del cursor de la derecha. Vale. Ahí. Bien. Eso es… Ahora. Sí, bueno, más consultados en Andalucía en lo que llevamos de año. En lo que llevamos de año ha habido 255.000 búsquedas y que sepáis que Andalucía es la segunda comunidad en España en uso de up to date. Primero está la Comunidad de Madrid y luego Andalucía. El tema más buscado ha sido el tratamiento y la prevención de la viruela del mono. En segundo lugar, la infección por clostridioides. Y en tercer lugar, el manejo de pancreatitis aguda. Luego hay otros temas, el tratamiento de hiponatremia, encefalopatía de Wernick, manifestaciones de sarcoidosis, etc. Pero bueno, eso es para que tengáis una idea, una curiosidad, ¿no? De cuáles son el tipo de búsquedas que se hace aquí en Andalucía. Vale. Ahora voy a directo, a up to date. Comparto de nuevo. No sé si habéis usado up to date alguna vez. ¿Veis ahora la pantalla? Sí, sí, Teresa. Perfecto. Bueno, no sé si las personas asistentes a la formación han usado up to date alguna vez, pero esta up to date es un sistema de apoyo a las decisiones clínicas basado en la evidencia. Es un recurso que tiene más de 12.000 temas clínicos y que cubre 25 especialidades. Y tenemos un equipo editorial de más de 7.000 médicos que están constantemente revisando la evidencia, publicaciones médicas, agencias de aprobación de fármacos, guías de sociedades y pues que van actualizando la plataforma, ¿no? Con la última evidencia que va saliendo. Tenemos, esta es la barra azul donde hay las principales funcionalidades del menú. Aquí hay el sistema para buscar interacciones entre fármacos. Luego tenemos las calculadoras. Hay más de 200 calculadoras en up to date. Y aquí en la sección contenidos encontramos varias secciones interesantes como la de actualizaciones que cambian la práctica clínica, que es una de las secciones más consultadas en España por los clínicos y que muestran cambios de práctica clínica en todas las especialidades. Luego vamos a ver también esta sección. Y también vemos fichas educativas para el paciente y otras informaciones como los temas por especialidad, etcétera, etcétera. Vale. Muy bien. Pues esta es la página inicial de up to date. Aquí en el buscador es donde podéis introducir vuestros términos de búsqueda. Que sepáis que up to date es un recurso internacional y que todos los recursos para los clínicos y temas están en inglés. Pues se actualiza constantemente por un equipo internacional de médicos. Pero up to date tiene un sistema de inteligencia artificial y permite hacer búsquedas en 16 idiomas, entre los cuales el castellano. Ahora después haremos una búsqueda y lo veremos. Además, en la página inicial tenemos información importante, como es una página dedicada a recursos sobre COVID-19 y también ahora se ha puesto recursos sobre vírgula del mono, pues es una de las enfermedades más buscadas a nivel internacional. Muy bien. Además, si yo me he creado una cuenta de up to date, aunque como hemos dicho antes con Juan, no es obligatorio crearse la cuenta. Pero si nos creamos una cuenta, tenemos algunas ventajas, como el hecho de poder descargarnos la aplicación móvil, etcétera, usar up to date desde fuera del trabajo. Y también poder personalizar la plataforma con nuestros contenidos favoritos. Aquí tengo los contenidos que yo he marcado como favoritos y que luego, pues cuando haya una actualización importante, pues up to date me lo va a mostrar con un punto naranja, que significa que ha habido una actualización importante en ese sistema. Por ejemplo, vemos que se ha actualizado el tema de vacunas de COVID o enfermedad psiquiátrica de COVID. Muy bien. También tenemos la carpeta de mis temas más vistos o mi historial de búsquedas. Además, también para obtener créditos de formación médica continuada, que se pueden obtener por up to date, tenemos que usar up to date desde nuestra cuenta personal. Si hacemos búsquedas de forma anónima, pues no podremos obtener créditos. Vale. Muy bien. Ahora imaginamos que tenemos un paciente con hiperlipidemia y queremos más información sobre cómo tratarlo o cuál es la evidencia que hay detrás del tratamiento de esa enfermedad. Vamos a poner en el gustador hiperlipidemia. Aquí también podemos poner, aparte de enfermedades, podemos poner nombres de fármacos, procedimientos médicos, etcétera. Temas de enfermería, de fisioterapia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué hay en hiperlipidemia. En up to date. Muy bien. Aquí nos salen ya los resultados y up to date permite filtrar para obtener un resultado más personalizado. Podemos filtrar si nuestro paciente es un adulto o si es un paciente pediátrico. Luego veis que cambia y aquí nos da dislipidemia en niños y adolescentes. O también up to date contiene fichas educativas para el paciente y luego si queremos dar una ficha educativa al paciente para que sepa manejar este colesterol elevado, pues haremos clic en el filtro pacientes y aquí encontramos más de 1.500 fichas educativas para el paciente que están disponibles en castellano también y también en árabe. Otro tipo de búsqueda que podemos hacer es de gráficos. En up to date hay más de 36.000 recursos gráficos, desde vídeos, tablas, algoritmos que ayudan a la toma de decisiones, etcétera. A veces la forma más rápida de encontrar una respuesta a nuestra pregunta clínica será pues haciendo una búsqueda por gráficos y nos dará, por ejemplo, una ayuda para tomar una decisión. Vale, pues este es el filtro gráficos. Ahora veremos más recursos gráficos en up to date. Pero imaginamos que nuestro paciente es un paciente de 45 años y queremos ver cómo manejar su colesterol elevado. Vamos a ver aquí este tema que nos dice de manejo de este tipo de colesterol para prevenir enfermedad cardiovascular. Hacemos clic en el tema y este es uno de los más de 12.000 temas que encontramos en up to date y que son constantemente actualizados con la nueva evidencia que va saliendo. Veremos siempre aquí en la parte superior derecha la fecha de actualización de este tema. Es decir, vemos que en mayo del 2020 de este año pues nuestro equipo editorial ha añadido una actualización relevante sobre este tema de manejo de colesterol. Además, siempre encontramos el nombre del autor aquí y podemos hacer clic y ver su afiliación. Los autores de up to date son expertos, líderes en su especialidad a nivel internacional y hay médicos tanto de Estados Unidos pero también europeos. Tenemos muchos autores que son españoles que también actualizan up to date y podemos ver aquí el nombre de los autores, de los editores e incluso podemos ver los conflictos de interés si queremos ver. Vale, volvemos aquí al tema. Los temas de up to date son muy extensos y hay mucha información. Podemos navegar por la sección que nos interese a través del índice. Vamos aquí y vamos viendo información de todo tipo desde modificación de estilo de vida como según dependiendo también del tipo del paciente, si es joven, si es una persona mayor, si es un paciente con diabetes, etcétera. También encontramos la información sobre terapia farmacológica inicial, seguimiento, etcétera, etcétera. Muchas veces el clínico quiere una respuesta rápida y para no tener que leer todo el tema, pues tenemos una sección que se llama Summary and Recommendations, resumen y recomendaciones. Y aquí en esta sección encontramos un resumen del tema y también unas recomendaciones de tratamiento o próximos pasos a seguir delante de una pregunta clínica. Aquí pues vemos las recomendaciones de tratamiento, de modificación de estilo de vida, cálculo de riesgo cardiovascular, etcétera. Y también vemos recomendaciones de tratamiento. Aquí vemos que en los pacientes de alto riesgo se recomienda empezar con la terapia de estatinas. Aquí vemos que esta recomendación tiene un grado, el grado 1A. Up to date utiliza el sistema de recomendaciones médicas por grado para ser transparente respecto a la fortaleza de la recomendación y a la evidencia que hay detrás de la recomendación. Si vamos aquí al grado, nos explica que un 1 es una recomendación fuerte y que la A significa que detrás de esa recomendación hay evidencia de alta calidad. Muy bien, pues que sepáis, este tipo de recomendaciones lo utilizan también otras organizaciones como la OMS, el British Medical Journal, el Sistema Nacional de Salud Inglés, etcétera. Vale, pues estas son las recomendaciones por grados que encontramos en Up to Date. Otro recurso importante que encontramos en los temas clínicos son las referencias bibliográficas. Todos los temas y recursos que hay en Up to Date están basados en la evidencia y tienen su correspondiente referencia bibliográfica. Si vamos a la sección, dentro del tema, vamos a la sección References, aquí encontramos todas las referencias bibliográficas que han utilizado los autores para escribir ese tema. Y encontramos artículos de revistas internacionales y también guías de sociedades médicas, etcétera, ensayos clínicos, etcétera. Podemos ir a consultar estas referencias. Bien, probemos este estudio del New England Journal del 95. Hacemos clic en la referencia y aquí tenemos el resumen del estudio y también tenemos el link a PubMed. Vamos a PubMed y pues podemos leer, ampliar la información sobre ese estudio. En Up to Date encontramos más de 300.000 referencias bibliográficas y este número va creciendo cada día porque van saliendo nuevos estudios y se van agregando a la plataforma. Muy bien, también podéis ver las referencias bibliográficas, aparte de al final del tema. También las vemos aquí insertadas, estos números aquí, pues van referenciando toda la información. Ok, otro tema, otro recurso que encontramos en los temas clínicos son los gráficos. Como hemos dicho antes, pues encontramos muchos gráficos para ampliar y clarificar la información. Cada tema clínico tiene sus correspondientes gráficos para ayudar al clínico a tomar una decisión. Vamos a ver los gráficos que encontramos aquí. Aquí tenemos tres tablas, tenemos una gráfica y también un algoritmo de toma de decisiones. Vamos a este algoritmo que nos dice manejo de personas con colesterol y, pero que no tienen enfermedad vascular. Los gráficos los podemos exportar a PowerPoint y los podemos utilizar para nuestros trabajos, docencia, etcétera, etcétera. El gráfico ya automáticamente queda ya en la diapositiva y los podemos utilizar. Ya hay aquí UpToDate citado como fuente y los podéis usar libremente en vuestro trabajo. Además, podemos encontrar vídeos en UpToDate también. Vamos a hacer una búsqueda de vídeos para ver qué vídeos encontramos. Para poder encontrar vídeos, tenemos que introducir en el buscador la palabra vídeos. Por ejemplo, si queremos ver temas de corazón, vídeos de este tema, pues ponemos vídeos, corazón. Y hacemos clic en el filtro gráficos. Siempre que queremos vídeos, tenemos que hacer clic en gráficos. Y aquí tenemos varios vídeos de tipografías que podemos ver. Muy bien, pues estos son los vídeos. También si ponéis vídeos de fisioterapia, encontraréis también muchos recursos de ejercicios para poder mostrar a los pacientes. Muy bien, volvemos a nuestro tema clínico sobre el paciente con colesterol elevado. Y vemos qué otros recursos encontramos aquí. Aquí, en la parte superior derecha, encontramos la bandera que nos permite hacer, marcar el tema como favorito. Y luego lo tenemos ya siempre en nuestra página inicial. Y cuando haya una actualización relevante, pues veremos la alerta de que ha sido actualizado. Muy bien, también los podemos imprimir, compartir con colegas, etcétera, etcétera. Muy bien, además, los temas clínicos siempre llevan a una sección que son guías de sociedades. Aquí, en esta sección, podemos acceder a guías de sociedades sobre ese tema en cuestión. Por ejemplo, aquí nos da guías sobre desórdenes en lípidos, sobre prevención de enfermedad cardiovascular, evaluación de riesgo cardiovascular, etcétera. Vamos a ver estas guías relacionadas con desórdenes de lípidos. Y tenemos guías de sociedades importantes a nivel internacional. Entramos de la Sociedad Internacional Endocrina, también de sociedades del Canadá, sociedades norteamericanas, el Colegio Americano de Cardiología, también guías europeas, etcétera. Y UpToDay nos da el link para poder ir directamente a la guía, a la fuente original. Vale, pues aquí tenemos y si queremos, pues nos podemos descargar esta guía o la podemos consultar. Este es otro de los recursos que ofrece UpToDay, guías de sociedades, ¿no?, de organizaciones relevantes. Muy bien. Otra funcionalidad interesante es la de los materiales para los pacientes. En la mayoría de temas clínicos, pues encontramos la correspondiente información para nuestro paciente, para que esté informado sobre su problema de salud. Vamos aquí a Information for Patients y nos explica que UpToDay tiene dos tipos de información para pacientes. Tenemos los básicos, que es para un paciente con un nivel educativo medio-bajo. Y luego tenemos los Beyond the Basics, que estos son para pacientes que ya tengan un nivel un poco más alto y quieran ir un poco más a fondo en su enfermedad. De todos modos, los que están traducidos al castellano y también al árabe son los básicos, por lo que os recomiendo que utilicéis estos materiales. Vamos a ver, por ejemplo, esta ficha de High Colesterol para el paciente. Aquí tenemos la ficha y le queremos dar la ficha a nuestro paciente en castellano. Aquí cambiamos el idioma y ya nos sale la versión traducida. Las fichas para pacientes utilizan un lenguaje muy sencillo y comprensible para todo tipo de paciente y además se organizan en pregunta y respuesta para que sea más leíble. Bueno, vemos aquí que habla de qué es el colesterol, las distintas clases, cuáles deberían ser mis números ideales para mantener la salud y cómo hablar con tu médico, etcétera. Estas fichas, pues, la podemos imprimir y la podemos dar al paciente en mano o bien se la podemos enviar por correo electrónico. Aquí tenemos la flecha que dice Share, Compartir y escribimos el correo del paciente y le llegará el link para descargar la ficha. Que sepáis que vuestro correo electrónico no se mostrará. Up to date protege vuestra privacidad y no mostrará el correo electrónico del profesional. Muy bien, para que podáis echar un vistazo a todos los materiales educativos que hay para pacientes, pues, vamos a la página inicial y aquí, debajo de contenidos, encontramos la sección educación para el paciente. Aquí, en esta sección, pues, están las fichas agrupadas por área de salud. Por ejemplo, tenemos pacientes de personas mayores, pues, aquí encontramos muchas fichas con problemas de salud de personas mayores. Por ejemplo, tenemos una ficha sobre dolor crónico, dolor neuropático, atención, pérdida de audición, etcétera. O, por ejemplo, un paciente que se va a someter a un reemplazo de cadera y, pues, le podemos dar esta ficha para que esté más tranquilo, ¿no?, de cara a la cirugía y que sepa cómo va a ser su recuperación, etcétera, etcétera. Vale, pues, recordar que la sección está en contenidos y educación para el paciente. Y aquí encontraréis un gran número de fichas. Vale, pues, ahora hemos repasado un poco los recursos que hay dentro de un tema clínico, ¿no?, que veis que hay mucha información. Ahora vamos a ver otro tipo de recurso que hay en UpToDate y que es una de las búsquedas más frecuentes también entre los usuarios y que son los fármacos. Aquí en el buscador podemos poner el nombre de un fármaco y encontraremos la monografía con información de todo tipo, de administración, dosificación, etcétera. Por ejemplo, voy a buscar el fármaco más consultado en España el año pasado, que es Meropenem. Meropenem, muy bien. Pues, aquí UpToDate nos da dos tipos de resultados. Aquí a la izquierda vemos temas clínicos que mencionan el fármaco Meropenem. Y a la derecha tenemos la ficha, la monografía, que es la que nos va a dar la información práctica del fármaco. Podemos verla para un paciente adulto, para pediatría, o también hay fichas con información para el paciente sobre este fármaco. Vamos a la ficha general del paciente adulto. Muy bien. Pues esta es una de las más de 7.000 fichas sobre fármacos que encontramos en UpToDate. Y encontramos aquí la información navegando por el índice. Vemos desde la categoría farmacológica, también la dosificación dependiendo del perfil de paciente, si es adulto, si tiene enfermedad renal. Aquí vemos la tabla con las dosis. También una persona con enfermedad hepática. También la dosificación para un paciente pediátrico o incluso un paciente mayor, un paciente obeso, etc. También encontramos información sobre cómo administrar el fármaco, que puede ser útil para nuestro personal de enfermería. Y aquí se explica la administración para el adulto, el pediátrico. Reacciones adversas a tener en cuenta. Contraindicaciones. Y también información sobre ese fármaco y embarazo. O si nuestra paciente es una mamá que está dando el pecho al bebé, también cómo puede afectar a la leche materna. Muy bien. Pues aquí tenéis una ficha de un fármaco. Hay más de 7.000 fármacos, o sea que podéis buscar y seguro que encontraréis la información que buscáis. La otra solución que tenemos en UpToDate, en relación con los fármacos, es el sistema para ver interacciones entre diferentes fármacos. Podemos acceder a la solución desde el menú, en la sección Interacciones de fármacos. Muy bien. Pues este es el buscador que nos permitirá ver qué interacciones tiene un determinado fármaco. Imaginamos que tenemos un paciente polimedicado y está tomando varios fármacos y queremos asegurarnos de que no haya ninguna interacción, de que se pueda poner en peligro su salud. Por ejemplo, tenemos un paciente diabético que toma merformina, simbastatina, ibuprofen, aspirina, warfarina, y también podemos poner otros elementos como alcohol, comida, etc. Vamos a poner grapefruit juice, que es zumo de pomelo, que interactúa con muchos medicamentos, como ya sabéis. Muy bien, pues ahora le pinchamos en analyze y aquí pues el sistema nos da que hay 13 resultados de interacciones que debemos mirar. Las que están marcadas con la X significa que son interacciones peligrosas y que se debe evitar esa combinación. Si están marcadas con la D, debemos considerar modificar la terapia, porque puede ser también peligroso. Y la C, pues debemos monitorizar que no haya ningún problema, pero en principio no tiene por qué haber ningún problema. Si queremos más información sobre la interacción, pinchamos aquí en la letra y vamos a la página que nos explica en qué consiste esta interacción, la discusión científica y también las referencias bibliográficas que describen esta interacción. Muy bien, aquí hemos visto pues el sistema de interacciones. Otra forma de utilizarlo de forma más rápida, imaginamos que vamos a prescribir un medicamento y queremos tener rápidamente una visión rápida sobre qué medicamentos pueden interactuar con ese fármaco que hemos prescrito y ponemos solo el nombre del fármaco, pinchamos y enseguida pues el sistema nos da las interacciones de todos estos fármacos que están en UpToDate y que pueden interactuar con la simvastatina. Aquí tenemos que nos da 98 interacciones. Es otra forma de utilizar este sistema de interacciones y de asegurarnos de que no hay ninguna interacción peligrosa para nuestro paciente. Muy bien, de acuerdo, pues hemos visto ahora el tema de fármacos. Vamos a ver ahora dos secciones que son muy importantes para poder estar al día en vuestra especialidad y que son la sección de novedades y también la de actualizaciones que cambian la práctica clínica. Vamos a novedades. Aquí en esta sección encontramos novedades destacadas en cada especialidad que se han publicado o que se han dado a conocer en los últimos seis meses. Vamos a ver en atención primaria que encontramos y pues vemos que ha habido una novedad que se ha actualizado hace nada, hace esta misma semana. Pues aquí vemos que por el índice vamos navegando por los temas que se han ido actualizando. Y hay una actualización sobre la prevención de enfermedad cardiovascular con aspirina y siempre encontramos un resumen del estudio y también la referencia bibliográfica que podemos consultar y encontramos un link al tema para poder ampliar la información. Pues aquí, en esta sección, como veis, podemos ir viendo novedades, nuevos estudios que tienen importancia para nuestra especialidad. Muy bien. Esta es la sección novedades aquí en contenidos. Vamos a ver ahora la otra sección que muestra los cambios de práctica clínica. Es esta, actualizaciones que cambian la práctica clínica, que en inglés se llama Practice Changing Updates y que es una de las más consultadas en España, en el Sistema Nacional de Salud. Y también a nivel mundial, está también en el top 10, pues los clínicos encuentran esta sección muy útil para estar al día en cualquier cambio que puede impactar en la forma en que tratan al paciente. Aquí, esta sección incluye cambios en práctica clínica de todas las especialidades y que se han dado a conocer en el último año. Vemos que hay una actualización del 14 de septiembre. Y de nuevo, pues, vamos viendo por el índice, vamos navegando y vemos cambios de práctica clínica aquí de todas las especialidades. Enfermedad pulmonar, nefrología, hipertensión, etcétera, etcétera. Y aquí también hay los cambios de práctica clínica en oncología, etcétera. Por lo que es importante de vez en cuando venir a consultar esta sección si queremos estar al día de las novedades de práctica clínica en nuestra especialidad. Muy bien. Ahora vamos a mirar, ya vamos, vamos a, estamos, entramos en la parte final, ¿no?, de la demostración. Y quiero mostraros cómo podéis explorar un poco los recursos que encontráis en atención primaria, en UpToDate. Atención primaria tiene muchísima, muchísima información, muchísimos temas clínicos. Y los encontramos aquí en contenidos y vamos a buscar temas, temas por especialidad. Aquí encontramos todos estos más de 12.000 temas agrupados dentro de cada especialidad. Aquí UpToDate tiene temas para, para profesionales de la atención primaria en varias secciones. Encontramos aquí en Primary Care, encontramos más de 1.000 temas clínicos sobre atención primaria. Pero también encontramos información en la sección Family Medicine, Medicina de Familia. Aquí hay más de 500 temas que podéis explorar también. Y también encontraréis información en, quizás, en pediatría, en esta de Primary Care Sports Medicine, Medicina Deportiva para adolescentes y adultos, y también en general, pues, en las otras especialidades, ¿no? Pero si queréis ver, explorar qué temas podéis encontrar en UpToDate, en vuestra especialidad, os recomiendo ir aquí, a Primary Care, y vemos que debajo de Primary Care encontramos, pues, luego muchas otras subespecialidades. Por ejemplo, vamos a ver qué temas encontramos en temas médicos de salud de la mujer. Pues aquí encontramos salud de la mujer, ¿no? Encontramos desde guías para servicios de adolescentes, dolor de la mamá, enfermedad cardiovascular en mujer, también otros temas endocrinos, ¿no? Temas de amenorrea, etcétera, temas de menopausia, etcétera, etcétera. Son todos temas enfocados a salud de la mujer en atención primaria. y como esta sección podéis buscar en muchas otras dentro de primaria. Encontramos aquí también guías de sociedades solo de primaria, también educación al paciente para primaria, y también encontramos esta sección de novedades en primaria que hemos visto ahora. Muy bien, pues esta es otra forma de buscar recursos que pueden ser interesantes para la atención primaria en UpToDate. Muy bien, y ahora ya entramos en la parte final, que es la de los créditos de formación médica continuada. UpToDate es un recurso que está reconocido por el Ministerio de Sanidad y el uso de UpToDate, pues da créditos de formación que luego se pueden convalidar. son créditos de formación internacional y que podéis convalidar con las autoridades médicas de aquí a España que ahora vamos a ver. Para obtener créditos de formación médica continuada tenéis que usar UpToDate desde vuestra cuenta. Si usáis UpToDate de forma anónima no podéis obtener créditos. Aquí veis que como he utilizado mucho UpToDate ya tengo acumulados más de 400 créditos. Vamos a ver cómo obtener estos créditos. Mira, hacemos una búsqueda cualquiera, por ejemplo pericarditis y me voy a un tema de pericarditis. Aquí, pues, cuando estoy dentro del tema clínico en la parte superior derecha encuentro esta flecha que me permite obtener créditos. Hago clic aquí y para obtener 0,5 créditos UpToDate me pregunta el objetivo de mi búsqueda, por ejemplo, tratamiento y cómo aplico estos conocimientos a la práctica. Esto ha reforzado mi plan. Guardo y ya quedo, tengo 0,5 créditos. Luego, para estos créditos que voy obteniendo, pues, se van guardando en mi carpeta y aquí en la History, pues, tengo ya los créditos y el certificado. Aquí veo el certificado de créditos y me dice que he obtenido estos créditos de formación usando UpToDate. Muy bien, pues, estos diplomas que tenemos en nuestra cuenta de UpToDate, luego tenemos que convalidarlos con una organización que se llama Sea4Med. Esta información os la pasaré por escrito para que tengáis la página web, etc. Esta organización, Sea4Med, forma parte del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación y reconoce créditos internacionales como los créditos de UpToDate que son los créditos Amapra. Aquí podéis enviar vuestro diploma con los créditos de UpToDate y, pues, os convalidarán los créditos en vuestro currículum. Más o menos 15 créditos obtenidos en UpToDate, pues, corresponden a un crédito del Sistema Nacional de Salud, para que tengáis una idea. Muy bien, y voy a acabar la sesión con una novedad. Es un programa que aún está en fase piloto, pero que ya hay bastante información en UpToDate, y que son los temas con perspectiva de paciente. Estos temas, pues, son temas escritos por pacientes en los que un paciente explica cuál es su experiencia con la enfermedad y, de este modo, pues, el clínico puede tener más empatía hacia los pacientes con esas enfermedades, y también ayuda a la toma de decisiones compartidas. Podemos encontrar estos temas aquí en el buscador con, si ponemos patient perspective, patient perspective, perspectiva del paciente. Hacemos la búsqueda y encontramos ya algunos de los temas en los que el paciente explica su enfermedad. Son enfermedades que impactan mucho en la calidad de vida del paciente y, pues, ahora veremos cómo es uno de estos temas. Por ejemplo, vamos a ver un paciente con Parkinson que ha explicado su experiencia con la enfermedad y aquí primero nos explica el contexto, los síntomas que ha sentido, cambios cognitivos, etcétera, cómo fue la búsqueda de un diagnóstico y, pues, cómo ha sido su experiencia. Aquí, finalmente, un neurólogo fue, pues, quien le ayudó más a encontrar su diagnóstico. Luego, habla del tratamiento que recibe, cómo ha sido la comunicación con los médicos, etcétera, y el impacto de su enfermedad a nivel de psicológico, con su entorno familiar, cambios negativos, cambios positivos, etcétera. O sea, como veis, son temas que son interesantes para poder tener una idea más cercana de cómo es o cómo vive un paciente una enfermedad. Muy bien, y con esta novedad de UpToDate, pues, acabamos la demostración y ahora quedo a vuestra disposición. Voy a abrir la cámara por si queréis hacer cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, Teresa. A ti, Juan, a vosotros. ¿Qué os ha parecido? Habéis, no sé si los participantes ya tenían experiencia en UpToDate, si les ha servido la formación. Nadie se anima a comentar algo. Hola, buenas tardes. Yo experiencia en UpToDate no tenía ninguna, pero, bueno, me ha parecido bastante interesante y bastante importante para saber y conocer temas que a lo mejor andamos un poquito más perdidos o, vamos, de mucha utilidad. De acuerdo, gracias. Muchas gracias, doctora Martos. Nada. Hola, buenas tardes. Soy Ainoa. Yo sí, yo sí lo he utilizado. Yo entro bastante a través de la biblioteca virtual del SAS y la verdad que sí, es una herramienta que utilizo bastante, pero no sabía que tenía tantísima capacidad de, de, tantos recursos. La verdad que me ha venido muy bien, porque al final parece que conoces una herramienta, pero te centras en Sota, Caballo y Rey y, y con no explorar, pues parece que, vamos, a mí me ha servido muchísimo. Ay, fantástico, pues me alegro mucho, Ainoa. Muchas gracias. Gracias, Ainoa. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario que se le haya escapado? Yo no sé, Teresa, si tendrías ahí a mano la diapo para, para darse de alta para el uso de la app. A ver, eso es lo que iba a preguntar yo. Me gustaría. Vale. Creo que sí, pero, un momentito. Sí, una vez que la tenga, compartes. Sí, abro que la pantalla, sí. Un segundo. A mí me la mandaste al correo, pero ahora. Un segundo, a ver, tengo modo pantalla. ¿Lo veis bien ahora? Sí. Vemos a la derecha la siguiente diapo. Esto no va bien, pues, un segundo. Bueno, ponlo. Un momento, es que, no sé por qué, bueno, ¿cómo lo veis ahora? Ahora no. No se ve. No, no. Ahora no se ve, Teresa. Un segundo. ¿Lo veis ahora? Sí. Vale, pues, el primer paso, bueno, ya ha dicho Juan, que no es obligatorio poder hacer una búsqueda desde vuestro ordenador de trabajo sin registrarse, pero si os registráis, pues, tendréis todas estas funcionalidades. la aplicación móvil, la carpeta de favoritos, los créditos, etcétera. Pues, para registrarse. Un momentito, Teresa, sí quisiera recalcar el primer paso que tiene aquí puesto, Teresa. El registro lo tenéis que hacer cuando estéis conectados a Today desde vuestro ordenador del trabajo para que os detecte que está ahí en IP. Exacto. ¿Vale? Porque desde casa el registro no es igual. Exacto. Pues, en el ordenador del trabajo, cuando entréis en Up to Date, haced clic en Regístrese, en Registrarse, y luego rellenar el formulario de registro, completar los campos, solo deciros que Up to Date no utiliza esta información para ningún tipo de fin comercial, solo para saber, por ejemplo, cuáles son los roles que utiliza más Up to Date, que vemos que los, por ejemplo, los internistas son los que utilizan más Up to Date, pero también muchos médicos de atención primaria en España, o sea que es para fines estadísticos y para tener nosotros, bueno, nosotros y también las organizaciones que suscriben Up to Date para tener información de cómo se usa el recurso. pues bueno, se debe rellenar el formulario y una vez se ha rellenado, recibiréis un código, un código en vuestro correo electrónico, en el correo electrónico que habéis puesto y luego tenéis que poner este código para acabar de hacer el registro. una vez habéis ya verificado la cuenta, de este modo con el correo electrónico, ya tenéis la cuenta de Up to Date y ya podéis usarlo desde vuestra cuenta y en cualquier lugar, en el trabajo, en casa, con la aplicación móvil, lo podéis poner en dos dispositivos, si tenéis app, si tenéis móvil y tablet, etcétera. Y esto muy importante recordar cada tres meses porque esto sí que vemos que pasa, que la gente se registra y luego se olvida de hacer la verificación y luego pues dejan ya de usar su cuenta y luego a veces no se acuerdan del password y tal, porque es importante pues anotarlo siempre y cada tres meses volver a entrar en Up to Date desde vuestro trabajo a través de vuestra cuenta personal con el usuario y el password. ¿Os ha quedado claro? Sí. Vale. Sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues si hay alguna pregunta más o si alguien quiere aprovechar que está aquí y te derecha todavía con nosotros, tenemos tiempo, ¿vale? ¿Cómo funciona a C4MEC para acreditar los créditos? Sí, en la web de C4MEC es que a mí no me ha aparecido porque tengo un problema con el con el firewall pero aquí pero aquí en la web aquí mismo cuando te pone esta URL que ya os la voy a enviar, le voy a enviar a Juan los materiales para que os los envíe. Sí, Teresa, yo aprovecharé como me mandaste la guía del acceso de cómo crear la cuenta para la app más esto de la acreditación que está preguntando David y una vez que lo tengamos lo difundimos, lo subimos a la web y difundimos en redes sociales, ¿vale? O pondremos tutoriales también, la sección tutoriales Ah, perfecto. Y lo pueden descargar y lo pueden consultar. Sí, sí. Pues aquí desde esta misma web ya sale un formulario, ¿veis aquí? que a mí no se me ha aclarado. No, no, comparte pantalla, Teresa. Creía que, perdón. Ay, un segundo. Aquí en la misma web de CA4MEG pues sale un formulario donde tenéis que rellenar vuestros datos y donde se puede subir el diploma de UpToDate. Aquí, pues, luego ya se envía y luego, pues, CA4MEG ya convalido los créditos y se pone en contacto con vosotros con vuestro correo electrónico para daros los, para hacer este reconocimiento, esa convalidación. ¿Alguna consulta más? Teresa, bueno, yo quería preguntar, soy Jesús Jalance, enfermero de aquí del Hospital Regional de Málaga. Quería preguntar, yo sí soy usuario de UpToDate y lo utilizo frecuentemente y a veces me encuentro con evidencia porque, claro, UpToDate la ventaja, la gran ventaja que tiene es que te permite encontrar evidencia de mucha práctica clínica, ¿no? Y a veces lo que no he encontrado es qué tipo o qué calidad de esa evidencia en cuanto a recomendaciones o nivel de evidencia refiere, porque a veces te encuentras artículos que son estudios, algunas veces son ensayos clínicos y otras veces pues son estudios más de observacionales o otro nivel de evidencia. No sé si tenía algún criterio de calidad en los estudios que publican y digo que soy usuario y la verdad que me parece súper interesante. Gracias por tu pregunta y me encanta que desde enfermería también se use porque hay muchos enfermeros que lo utilizan. Los estudios que sé, la verdad es que tampoco te puedo contestar mucho porque no lo sé. Sé que se ponen estudios de digamos que todas las referencias bibliográficas o las recomendaciones ya ponen el grado de evidencia que hay detrás y claro, se revisan todas las revistas top digamos en medicina todas estas tipo New England Lancet Llama etcétera sobre este tema si acaso si me das tu correo electrónico te lo puedo consultar. Perfecto, pues si quieres te lo se lo paso a Vallejo que te lo mande o jesús.buja.sc.ta me voy a dar de alta porque yo lo utilizo bastante la verdad que no sabía me ha parecido súper interesante todo lo que has expuesto y cuántos recursos como has comentado y bueno pues la verdad que si eso me daré de alta y tendré más funcionalidad pero vaya mi correo es jesús.buja.sc.ta arroba junto a Andalucía punto a y muchísimas gracias por la presentación Un momento que apunto el correo Javance Ah, vale luego el el dominio de Sí, pero yo Teresa Teresa yo que soy Pepe Vallejo yo te lo mandaré también Vale, vale Perfecto Ha estado súper interesante Teresa muchas gracias Vale No, muchas gracias por el interés A ti Jesús Bueno, pues si nadie tiene más alguna pregunta más que hacer yo daros las gracias por vuestra asistencia recordaros que la próxima sesión que tenemos de la biblioteca virtual será el 4 de octubre de de Dynamics para la atención primaria también y que seguiremos la misma la misma dinámica que hoy conectaros al enlace daros de alta con el nombre y el nombre apellido y DNI y pondremos en marcha la siguiente la siguiente sesión formativa Teresa muchas gracias y estamos en contacto deciros que esto se está grabando y estará en unos días en el canal de YouTube de de la biblioteca virtual que se encuentra en la web de la biblioteca Vale No, muchas gracias a vosotros Juan y a todos los participantes Muchas gracias por vuestro y a todos los participantes